¿Qué pasó mi parce, mi cuate, mi brrrrroder? Bienvenido una vez más al canal, te habla Aldatuitan Y en este video te voy a mostrar cuál camiseta vale más luego de un partido La de CR7 o la de Messi Es por eso que sus rivales se pelean sus camisetas Y pues ya te lo voy a mostrar Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack Que del resto me encargo yo Capichi Y pues nada crack, es la primera vez que estás aquí viendo mi contenido Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Y también te invito a que me sigas en mi cuenta personal de Instagram Arroba Aldatuitan Y ahora sí, que ruede este video que está buenísimo Sí, sí, sí cracks, las camisetas de los mejores futbolistas del mundo Son apetecidas, son literalmente peleadas por sus rivales ¿Quién carajos no quisiera tener por ejemplo la camiseta de CR7 de Messi de Sergio Ramos? Con su gor, con su PH, no comprada en una tienda, no Después de finalizar el partido a eso me refiero Creo que esto ustedes lo saben amigos Que antes de empezar el partido los rivales le dicen a CR7 y a Messi Oye Cris, oye Leo, al final del partido nos cambiamos la camiseta Por favor te lo pido Sí crack, en absolutamente todos los partidos Los humanos le piden la camiseta a los extraterrestres A Messi y a Cris Y les hago una pregunta ahora mismo ¿Cuál camiseta preferirías tú? ¿La de CR7 o la de Messi? Opina ya en la caja de comentarios para ti cuál sería más valiosa amigo Y a ver quién gana Por ejemplo mis compas en un partido reciente de la Juventus contra el Leche Al finalizar el compromiso varios jugadores se acercaron a CR7 Y le dijeron oye Cris quiero tu camiseta, cambiemos de camiseta Pero el comandante les dijo no, 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 ya hice trato con Andrea Rispoli Quien antes de empezar el compromiso ya le había dicho a CR7 para intercambiar su camiseta Sí, sí, sí cracks, este jugador se llevó semejante premio La camiseta de la leyenda Cristiano Ronaldo Y él sabe que se llevó una prenda valiosa En el caso de la pulga pasa lo mismo Varios jugadores, varios de sus rivales han reconocido a la prensa Que antes del compromiso le piden la camiseta al crack argentino Uno de ellos fue Insigne el jugador del Napoli En los octavos de final de la UEFA Champions League Confesó lo siguiente Le pregunté a Leo antes del partido Es un honor tener tu camiseta Y te lo agradezco Y claramente al final del compromiso la pulga le dio su camiseta Y ustedes se preguntarán ¿Qué carajos hacen los rivales de CR7 y Messi cuando le piden la camiseta? ¿Qué diablos hacen con esa reliquia? Pues mi parce, mi cuate, mi brother La mayoría como Dybala Las coleccionan Aquí podemos ver las cientos de camisetas que tiene Pablo Dybala en su closet Por aquí podemos apreciar la de Ronaldinho Allí está la de Ronnie Y también la de Riquelme Muchas camisetas Cientos de equipos Cientos de nacionalidades Cientos de jugadores Pero bueno amigos Obviamente las más valiosas Son la de CR7 y la de Messi Qué afortunado Pablito Dybala A diferencia de las demás Estas dos camisetas Las tiene por aparte Sí, son una reliquia En esa entrevista le preguntaron que cuál era más valiosa para él Pero no quiso dar una respuesta clara Y bueno, en términos monetarios las dos camisetas son muy valiosas Las camisetas que intercambian sus rivales con CR7 y Messi Si no las coleccionan, las subastan La mayoría con fines benéficos Por ejemplo, esta camiseta que intercambió Messi con Totti La Roma la subastó Por una cifra que rondó casi los 3000 euros Y si me lo preguntan cracks Yo si pagaría esa cantidad de dinero Por una camiseta usada de Messi o de CR7 De cualquiera de los dos La camiseta de CR7 también la han subastado Por ejemplo, recientemente subastaron una camiseta de CR7 Para ayudar a los que quedaron en una situación más desfavorecida Por la pandemia del COVID-19 El precio final también rostó los 2800-3000 dólares Pero más allá de un valor monetario El verdadero valor está en el valor emocional Si, si, si amigos Yo no puedo decir en estos momentos Cual camiseta es más valiosa sentimentalmente Si la de CR7 o la de Messi No puedo decir eso porque eso es subjetivo Para mí puede que sea la de CR7 Pero para ti puede que sea la de Messi Y ya eso va en el gusto de cada quien Pues abro el debate amigo Y voy a ver quién va a ganar ¿Cuál es más valiosa para ustedes? ¿La de CR7 o la de Messi? Si al finalizar un compromiso Te colocaran elegir la de CR7 o lo de Messi ¿Cuál elegirías? Opina ya en la caja de comentarios Y salimos de dudas